que tal amigos bienvenidos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal dante steam oficial ya estamos preparados para el community clásico de dratine en unos momentos unos minutillos por ahí faltan bueno no faltan unas cuantas horitas unas cuatro horas lo vamos a tener aquí en el canal pero este otra vez lo volvieron a hacer los amigos de pek y charl yo sé que ellos deberían hacer esto cada mes no pierden nada con conocerlo cada community volvieron a regalar una llave que es por unas horas por el puro community este para que por favor nadie se cuelgue el moño de que lo de que anda regalando llave la regaló la regaló este el staff mismo de pek y charl para todos este la voy a dejar aquí abajo aquí abajo la que esté a la hora del directo voy a poner aquí la que hay también a la vista en el aquí en el overlay aquí en el hombre la voy a poner por aquí arriba de mí yo creo aquí arriba de mí la voy a estar acomodando y este los espero en el directo va a haber sorpresas va a haber sorpresas pasando los 100 likes nos vamos a volver locos así sencillo vamos a empezar con los regalos a los 40 likes este los shinies a los 40 likes para vamos a llegar por ahí a a posibilidad de alguna figura de pokemon y tarjetas google ok los espero en el directo los espero en el directo dejen aquí la caja de comentarios yo quiero ganar este es muy importante es muy importante que me siguen en todas mis redes sociales aquí están las redes sociales siguen las redes sociales sobre todo este los espero en ticto porque también estamos transmitiendo allá y va a ir el el directo va a ir también este en desde tiktok y vamos a vamos a estar en en este en tiktok y en youtube ok el el directo para que para que este estén atentos ya lo saben vamos a ir por los rang como vieron en la en la este o bueno la miniatura del tren no la muestro la de la de la de la del directo pero en la miniatura del directo les voy a dejar los ranks los ranks de la de la de la de la mil quinientos dos quinientos y máster ok para que vayan por esos xl yo voy mi meta de este community son seiscientos seiscientos xl y los rank en shiny vamos por esos chundos vamos por esos rank uno mil quinientos y dos quinientos ok amigo nos vemos más tarde sale y atentos ya gratis para todos señores